Tu ministerio no puede depender de la publicidad de los hombres, porque no te llamó Dios, entonces no te llamó Dios, entonces Dios le dijo a esta gente, no, tu tienes que sacarlo, tu tienes que destruirlo, entonces que hicieron ellos, ellos hicieron alianzas, ellos hicieron compañerismo, pero nosotros en esta noche que estamos oyendo la voz de Dios, porque esto se aplica a tu vida, eso se aplica a mi vida, tu no puedes dejar que el temor te domine en este camino, tu no puedes dejar que la contaminación llegue a tu vida, tu no puedes vivir una vida loca como Ricky Martin en el Evangelio, tu no puedes vivir con el cananeo, tu no puedes estar en mercader, esto aquí no es detrás de los panes y los pesos, esto aquí es detrás de lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha determinado, esto aquí no es con publicidad, esto aquí no es con imitación, tu no puedes permitir que tu seas un imitador, amén del Señor, desde los hombres, de lo que hace aquel, la multiforme gracia de Dios, Dios te da un estilo, Dios te da una forma, Dios te da un ministerio, amén, Dios te usa conforme a su multiforme gracia, gracias, hay gente que hablan hasta las lenguas de los demás y danzan igual que tu, hay uno que me tiene loco por ahí y todo lo que yo digo lo les repito, como ahora, como ahora, como ahora ya, ya, pues tengo, he tenido que inventarme un danzano nuevo, ahora que si no he intentado, y lo estoy delante, porque ya me vio con el danzano nuevo, a ver si me invita, porque ahora si me invita le tengo uno nuevo en este vídeo, a ver si no he intentado, a ver si se le enteran los pies y se caen para atrás arriba, a ver si no he intentado, entonces, ¿qué vamos a hacer con el cananeo? ¡Fuega el cananeo! 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 ¡Fuega el ¿Qué vamos a hacer con la producción? ¿Qué vamos a hacer con el EVEO? ¿Nos quedamos con el EVEO? ¿Nos quedamos con el EVEO? ¿Nos quedamos con el Fronteriche? ¿Nos quedamos con la equitación? ¿Qué hacemos con el EVEO? ¡Aleluya! Bien, hermanos, todos esta noche, oímosle a Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Dios quiere llamar su corazón. Dios sigue siendo el Dios que hace milagro. Sigue siendo el Dios que sigue haciendo maravillas. Pero es que así no podemos, no lo puede hacer porque estaría anulando su palabra. Él dice que no pueden andarnos juntos si no están de acuerdo. Y ellos violentaron la palabra porque Dios se lo dijo, desate de ella. Y hoy en día, hermano, por eso estamos como Estado, porque hemos violado la palabra, buscando las tratas del hombre, buscando las formas del hombre. Por eso, en esta noche, yo quiero que usted oiga bien lo que Dios ha hablado. Y usted no se deje embarrar con la gente que se pone en lodo suelto. Que dice la Biblia hablando, Dios que estaba en contra de esos profetas. Amén. Que en vez de ponerse en la derecha, lo que hacían era coger una pared y embarrarla con lodo suelto. El lodo suelto son los sueños mentirosos. Que yo tuve un sueño. El lodo suelto es la profecía falsa. Como hay un montón de gente con profecía falsa por ahí. El lodo suelto son las vendas mágicas. Los pelos mágicos. La mentira, la falsedad. No tenemos que usar la verdad. La verdad compra la verdad y no la venda, dice la Biblia. Compra la verdad y no la venda. Y en esta noche no vendas la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. ¿Cuánto levanta las manos? La única verdad se llama Jesucristo. No hace falta invento. Lo que hay que hacer es lo que se ha hecho. Un ejemplo de esta iglesia. Esta iglesia no era así. Esta iglesia comenzó con poca gente. Pequena. Sin mucho lujo. Sin mucha comodidad. Pero cuando Dios está en el asunto, mire lo que tenemos hoy. Lo que miramos hoy. No hemos tenido que permitir aquí por la delruiza. No hemos tenido que permitir aquí por San Lilianga. No hemos tenido que venir a embajar la gente a este lugar para que la gente venga. Usted viene y si usted quiere perseverar, persevera. Amén. Pero aquí usted no puede venir con puertos de camino. Ni tratar de contar la suya. Aquí usted tiene que entrar conforme a lo que está establecido. Amén. Porque así es que se crece. Así es que se prospera. Conforme a la voluntad de Dios. Por eso en esta noche. Como presidente de nuestro movimiento. Yo quiero decirle a todos los hermanos que componen nuestro concilio. Amén. Yo quiero decirle que es mejor. Los pocos. Oiga bien. Pero con calidad. Y no los muchos. Con los rebuceos. Ni los muchos. Amén. Con los fereceos. Ni los muchos. Jorge Señor. Con los amorreos. Es mejor los pocos. Amén. Como Dios nos ha llamado. Y como Dios nos ha puesto. Amén. Señor. A uno hacer una avalancha. Amén. De gente. Amén. Que después nos contaminen. Y se dañen el testimonio. De lo que ha costado. Hasta este momento. Amén. Sacrificio. Despero. A la mano sea Dios. Gente que han dejado su vida. Amén. Señor. En este ministerio. Amén. Para que hoy podamos seguir. Amén. Con el estandarte de la palabra de Dios. Por eso en esta hora. Amén. Señor. No nos vamos a dejar vencer. Ni convencer. Por el Etero. Por el Etero. Por el Etero. Por el Fereceo. Por el Jeruseo. A la mano sea Dios en esta hora. Ni el Etero. Sino en el Jehová. Nuestro Dios. Y a Él seguiremos. Como hemos hecho hasta hoy. Porque Él nos ha entregado. Todas las naciones. Que nos han salido de frente. Por un camino. Han salido contra nosotros. Y por siete. Han venido a vivir. A su nombre. Gloria. Incline su ropa. Gloria a Dios. Aleluya. Padre de la gloria. Dios del poder. Yo he predicado tu palabra. Como autoridad en esta noche. Sin miedo a lo que los hombres puedan hablar. Sin miedo al Etero. Sin miedo a los hombres. Porque al que me llamaste. Fuiste tú. Por eso. No tengo miedo a los hombres. Yo creo en esta noche. Que tu palabra es viva y eficaz. Y que es más cortante. Que todo es padre. Y que todo hombre es mentiroso. Y que solo tú eres veraz. Por eso en esta hora. Yo te pido en el nombre de Jesús. Que los que ya tú tocaste. Para salvarlo. Los salves en esta noche. Que la palabra que tú me has dado. Haya marcado la vida de mis hermanos. Y todo el que me ha escuchado en esta noche. Mira a los presos en la cárcel. Que me escuchan en esta hora. Bendícelos ahí en la cárcel. Ábrele puerta a los presos. Ábrele puerta a tu pueblo. Bendice mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mira a los ministros. Que se han dejado engañar. Mira a los ministros. Que se han vendido su línea. Redalguenlos en esta noche. Al entender por qué su iglesia. Está en la condición que está. Y se puedan volver al camino. Para la gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracia. Te damos gloria. Te damos honra Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Amén, Amén A su nombre Toda la vida